para presentar con ustedes esta noche a nuestro amado y querido Lito Vitale. Lito Vitale Lito Vitale Temprano el mismo organillo en la entrada del callejón hizo volar la canción que en invierno nos despertó y al escucharla di vuelta la página 32 del libro donde pusiste los pétalos de una flor y cuando los vi algo brilló algo de ti que había olvidado y cuando los vi algo brilló algo de ti que había olvidado y cuando los vi algo brilló algo de ti que había olvidado De noche el viento que sopla escondido en el corredor Hizo volar unos naipes que había en el velador Y al ordenarlos de nuevo y dejarlos junto al reloj Aparecieron los signos que el tiempo ha guardado Y vi un corazón, un rey y un diez Y me acordé de esta historia de amor Y vi un corazón, un rey y un diez Y me acordé de esta historia de amor Y me acordé de esta historia de amor Y me acordé de esta historia de amor ¡Gracias!